¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La calle arriba, lozo Martín y la mula. Llevan prendidos los ojos, llevan prendidos los ojos, delirán hambre del pobre, lozo Martín y su mula. Y te vas para volver Martín, con la siembra de tus sueños, sombreando el atal. Y se la pasa viviendo, se la pasa viviendo, con una mano sembrando. Y con la otra va riendo, y es la esperanza de pobre, y es el consuelo del rico, un hombre de tes morena, y el alma como palo. Un hombre de tes morena, y el alma como palo. La calle arriba, lozo Martín y la mula. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!